El Auditorio Juan Victoria cumple 50 años de vida, no es poca cosa. Desde su fundación, desde su apertura, cambió definitivamente la cultura de la provincia y haciéndola trascender mucho más allá de sus fronteras, generando actividades de mucha mayor excelencia y haciendo de San Juan un polo importante a nivel sudamericano como una de las salas de mejor acústica. Que hay en Sudamérica. Así que bueno, creo que no es poco decir que el Auditorio cumple 50 años y uno es parte de un poquito de su historia. Así que muy feliz cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.